Bienvenidos todos a Deportes con Metal Online, hoy domingo, donde tendremos dos invitados y una sorpresa por ahí. Nuestro primer invitado lo va a ser el luchador, Jacob. El segundo lo va a ser el narrador, analista de boxeo y periodista, Néstor Amador. Y una sorpresita, a la amante de la lucha libre. Así que estén pendientes por ahí, agradeciendo a la gente de Víctor Pollo, los maestros del pollo asado, donde tienen servicios de carry-out y servicarro en todo su establecimiento, desde Cuamo, Santisabel, Ponce, Cagua y Kishimi. Así que Víctor Pollo, muchas gracias por respaldar Deportes con Metal. Así que vamos con nuestro comienzo de nuestro programa, hoy domingo, Deportes con Metal Online, ¡Ahora! Saludos netas y saludos fanáticos de la lucha libre, en especial a aquellos que siguen deportes, con metal, mi nombre es J.C.O.B.S. Así que en metal, el que haces por la entrevista, estamos aquí, cuéntame. Bueno, cuéntanos, ¿cuándo es que surge tu interés por la lucha libre? ¡Wow! Mi interés por la lucha libre. Te puedo decir que mi interés por la lucha libre fue desde niño, desde muy niño, ya que yo me crié con mi abuelo, y mi abuelo los fines de semana pues venía a la lucha libre, el sábado y los domingos, y de ahí fue que me fue despertando este interés. También es así que después yo no quería más ningún juguete que no fuera más que lucha libre, muñecos de lucha libre, cuadrades, escenografías de lucha libre, todo era lucha libre, y de ahí fue el cambio de esa seriguita a mí que fue creciendo, y hasta eso lo dejé, sin ti. Bueno, ¿y quiénes fueron tus maestros? Y en especial, ¿quién te enseñó lo básico de la lucha libre? Mis maestros fueron varios. Bueno, lo básico de la lucha libre me lo enseñó José Díaz Tanque en Tastalleres, Tomás Marín el Maltillo en Cantera, también a Río Grande, Luis Rodríguez el Capitán, y luego para la parte escénica y psicología de lucha, pues Zig Zabank, y al final cuando entró a Ayedon Lugas, pues saludó. En sí, esos fueron los que dejaron mi talento en la lucha libre. Alberto Kitchen está abierto. ¿Quieres comer paella o una buena comida criolla? Pues ven a Alberto Kitchen, que está abierto. Estamos ubicados en la calle Bebe en Juanadía. Puedes pasar a recoger tu comida carry out o llamando al 435-433-26 y también al 587-295. Tenemos servicio de Servicarro. Llámenos o recoge tu comida ya en Alberto Kitchen en Juanadía. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, te informa. Estamos abiertos ofreciendo nuestro servicio de comida criolla en todas nuestras facilidades. En Caguas, Cuamos, Santisabel, Guayama, Ponce y Kisimi, Florida, con carry out. Y servicio de Servicarro en Caguay en Ponce. Y servicio de Delivery con la aplicación de Lochera. Y en Kisimi, en Florida, con Uber y... Bienvenido a Economic Autopark. A la clientela de Agua Buena, Economic Autopark y Pueblos Limítrofe. Queremos informarle que a partir de este miércoles y jueves estaremos abiertos de nuevo a la mañana a 12 del mediodía por el momento. Recuerda, abiertos miércoles y jueves de nuevo a la mañana a 12 del mediodía. Por el momento, abierto a Agua Buena Economic Autopark con piezas americanas, japonesas y extenso inventario y accesorio. Recuerde, Agua Buena Economic Autopark. Y ahora, ¿cómo ves la lucha libre en Puerto Rico luego que pase este receso? ¿Y cómo crees tú que afecte esta pandemia a futuro a la industria? Uy. Tremenda pregunta. Pero, vamos a ser honestos. Esto de la pandemia nos ha afectado a todos por igual. Tanto a la lucha libre como a las diferentes industrias en el mundo. Pero también, entiendo que nos ha dado a resurgir algo que se había perdido. Y es los Storylines. Esos feudos que habían antes, que te llevaban a estos dos gladiadores a enfrentarse y ese por qué este gladiador se enfrentaba con el otro. Esos feudos, esos Storylines que llevaba a la gente a la cartelera, eso se había perdido. Y ahora, con esto del receso que hemos tenido porque no podamos tirar lucha, los productores, los libretistas que tienen que ver con la lucha libre se han puesto a pensar y han traído eso otra vez. Esos Storylines que se habían perdido. En cuanto pase esto de la pandemia, creo que no solo vamos a tener el público que veía lucha libre, sino un nuevo público. Porque ahora todo el mundo está viendo los diferentes programas en sus casas, porque no hay más nada que hacer. Y creo que podemos atrapar con buenos Storylines, con buenos feudos, a un nuevo público. Porque al neta bueno en Puerto Rico tenemos. Y más aún, sea en este 2020 o en el 2021, van a seguir viendo más que el público. ¡Gracias! La cabaña Palo Grill en la avenida Dos Palmas, en Levy Town. Con comida criolla, nos especializamos en carne a la parrilla y el churrasco. Más blandito y más sabroso de todo Puerto Rico. Y prueba nuestros especiales criollos de martes a viernes, de once de la mañana a dos de la tarde, por tan solo 6.95, que te incluye un plato a escoger, agua o refresco, postre. Y también tenemos servicios de delivery, llamando al 784-8585. Oye Jacobs, ¿y qué mensaje tienes tú para la fanaticada? Bueno, el mensaje es sencillo. Mi gente, hay que cuidarse. Hay que tomar las precauciones. Si sales a la calle, utiliza tu mascarilla, utiliza tus guantes. Si no tienes que salir, quédate en tu casa. Y qué mejor que aprovechar ese momento para ver lucha libre, ya sea en televisión o por internet. Mi gente, cuando terminemos esto, no hay más excusa. Vamos para las canchas. Porque la lucha libre que se hace en Puerto Rico es de calidad mundial. Te lo dice Jacobs, el mejor que venció al mejor. Y sigan a su luchador favorito por las redes sociales. O me pueden seguir a mí a través de Facebook, pues, J. Jacobs. Y quiero darle las gracias a Deportes con Metal y a Metal por la entrevista. Apoyo a la salud de Bolivia. En Puerto Rico hay talento de calidad. Nos vemos. Cano's Pizza. Más de 45 años de sabor y servicio. Somos tercera generación. Somos los líderes en calzones en todo Puerto Rico. Y contamos con mil combinaciones de la rica pizza. 12 y 1, 1140 Avenida. Dos Palma en Levy Town. Llámenos al 12 y 1, 1140. Cano's Pizza. Bienvenido a Economic Autopark. A la clientela de Agua Buena, Economic Autopark y Pueblos Limítrofe. Queremos informarle que a partir de este miércoles y jueves estaremos abiertos de nuevo a la mañana a 12 del mediodía por el momento. Recuerda, abiertos miércoles y jueves de nuevo a la mañana a 12 del mediodía por el momento. Abierto, Agua Buena, Economic Autopark. Con piezas americanas, japonesas y extenso inventario y accesorio. Recuerde, Agua Buena, Economic Autopark. La cabaña Battle Grill en la avenida Dos Palmas en Levy Town. Con comida criolla. Nos especializamos en carne a la parrilla y el churrasco. Más blandito y más sabroso de todo Puerto Rico. Y prueba nuestros especiales criollos de martes a viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde por tan solo $6.95 que te incluye un plato a escoger, agua o refresco, postre. Y también tenemos servicios de delivery llamando al 184-8585. Y cuéntanos, ¿cuál fue tu primera compañía de lucha libre? Y luego, ¿cuáles fueron tus corridas dentro de la industria? Bueno, pues, empecé en las luchas libres de Puerto Rico independientes. Las compañías independientes. Empecé con la LPW en Río Grande. Luego puse NXW en Bayamón. De ahí fui a la antigua CWS cuando se llamaba Complete Present School. También estuve con la antigua CWS bajo la administración Total Destruction. Ahí hice un personaje llamado Chris J. Luego entro a IWA. Empecé con un personaje llamado J. Adonis. Y de ahí tomamos un stop para poder sacar a J.Cott. Que fue que lo hicimos con la Academia. Y todo el mundo sabe en Puerto Rico el estrago que causó la Academia en la lucha libre. Y de ahí seguimos con J.Cott por ahí para abajo hasta el Sol de hoy. Eso ha sido. Luego, en el 2016, entro a WWC. Y en mi primera lucha, pues, tuve la osadía de convertirme en el campeón de uner completo. De World Wrestling Council. Y hasta el Sol de hoy. Con un break que ha sido en la lucha libre. Por esto de la pandemia no estamos luchando ni en Puerto Rico ni en el mundo entero. Pero próximo, si salimos de esto en el 2020, pues, van a escuchar de J.Cott o en el 2021. ¡Suscríbete al canal! Hola, antes que nada, un placer saludarte, como siempre, con mucho gusto. Bueno, la primera pregunta es, ¿desde cuándo empecé a ver boxeo? ¿Y cuál fue la primera vez que yo sentí interés por el único deporte que no se puede jugar? Yo recuerdo que de muy chico, y recordando que mi padre era nicaragüense, siempre me invitaba a ver boxeo, el deporte de los puños. Era literalmente una tradición en casa, ver boxeo. Bueno, yo creo que de la primera vez que tuve contacto, quizá a los 4 o 5 años con el boxeo, seguramente me enamoré del pugilismo. Además, ustedes saben perfectamente que México tiene una tradición enorme, pero en aquellos tiempos venía despuntando Alexis Arguello por parte de Nicaragua, me parece el campeón por excelencia de la tierra del Pinolillo. Así es de que gracias a mi padre, empecé a amar el boxeo muy, pero muy joven, digamos, niño. A los 4 o 5 años, insisto, recuerdo haber visto peleas, por ahí de los 8 años hay una pelea que me marca, que es la de Alexis Arguello frente al Púas Olivares, la cual saben ustedes que iba ganando el Púas, y a la postre la gana el peleador nicaragüense, el flaco explosivo. Alberto Kitchen está abierto. ¿Quieres comer paella o una buena comida criolla? Pues ven a Alberto Kitchen, que está abierto. Estamos ubicados en la calle Bebe en Juanadía. Puedes pasar a recoger tu comida carry out o llamando al 435-432-26 y también al 587-295. Tenemos servicio de Servicarro. Llámenos o recoge tu comida ya en Alberto Kitchen en Juanadía. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, te informa. Estamos abiertos ofreciendo nuestro servicio de comida criolla en todas nuestras facilidades. En Caguas, Cuamo, Santisabel, Guayama, Ponce y Kisimi, Florida, con carry out. Y servicio de Servicarro en Caguay en Ponce. Y servicio de delivery con la aplicación de Lochera. Y en Kisimi, en Florida, con Uber y... Respondiendo a tu pregunta de cómo inicia mi carrera como reportero, narrador y analista, fíjate que hay cuestiones muy, muy bonitas en torno a esto que me ha dado la vida. Primero y principal, debo decirte por qué razón decido buscar el tema de narrar, de estar inmerso en los deportes, aunque allá había estado como un peleador de arte marcial. Y realmente nos metimos, sí, eventualmente a boxear, pero para probar y vivir el boxeo. Pero lo mío fueron las artes marciales, léase karate do, full contact, este tipo de disciplinas en donde tenías que aprender eventualmente a boxear para poder hacer ese deporte que se llamaba full contact. Pero, retomando el tema, estábamos viendo un día, y recuerdo muy bien junto a mi esposa, Laura González, la final del torneo verano 97 del fútbol mexicano, donde estaban el Toros Neza y las Chivas Rayadas de Guadalajara, donde, por cierto, tengo grandes amigos de ese equipo. Resulta que mi señora me dijo, oye, vas más rápido que la jugada, ¿por qué no te dedicas a narrar deportes? Pasaron muchos años para que después la vida me llevara a conocer a Oscar Mario Beteta, uno de los grandes comunicadores de México. Me invitó a su programa, al mismo tiempo me invitan a participar y aprender, por qué no decirlo, y estudiar en la Dirección General de Televisión Educativa, allá en México, en la Colonia Tepito. Ustedes saben a qué me refiero, un barrio bravo. Pero ahí fueron mis inicios como comentarista deportivo o comentarista deportista, porque en ese momento todavía estaba yo muy activo. Así es de que mi encuentro, pues, con los medios de comunicación data de muchos, muchos años atrás, ya más de 20, pero creo que no hay casualidades, hay diosidades, y seguramente estaba destinado a narrar el fútbol, por una parte, que me enseñó mi madre, que, por cierto, le va a las chivas rayadas de Guadalajara, y mi padre en paz descanse, que me inculcó el boxeo, el único deporte que no se puede jugar. Hoy puedo decir que vivo de la patada y la trompada. La cabaña Paddle Grill, en la avenida Dos Palmas, en Levy Town, con comida criolla. Nos especializamos en carne a la parrilla y el churrasco. Más blandito y más sabroso de todo Puerto Rico. Y prueba nuestros especiales criollos, de martes a viernes, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, por tan solo 6.95, que te incluye un plato a escoger, agua o refresco, postre. Y también tenemos servicios de delivery, llamando al 784-8585. Canos Pizza, más de 45 años de sabor y servicio. Somos tercera generación, somos los líderes en calzones en todo Puerto Rico. Y contamos con mil combinaciones de la rica pizza. 12 y 1, 1140 Avenida, Dos Palmas, en Levy Town. Llámenos al 12 y 1, 1140 Canos Pizza. Bienvenido a Economic Autopark. A la clientela de Agua Buena, Economic Autopark y Pueblos Limítrofe. Queremos informarle que a partir de este miércoles y jueves, estaremos abiertos de nuevo a la mañana a 12 del mediodía por el momento. Recuerda, abierto miércoles y jueves, de nuevo a la mañana a 12 del mediodía por el momento. Abierto, Agua Buena, Economic Autopark, con piezas americanas, japonesas y extenso inventario y asesorio. Recuerde, Agua Buena, Economic Autopark. Respondiendo a la pregunta de quién me enseña o quién es el que me guía en los medios de comunicación, ya te lo decía anteriormente, Oscar Mario Beteta para mí es un punto de inflexión. Es alguien que marca mi carrera. Curiosamente, yo soy su entrenador personal primero y después él me invita a su programa. En aquel tiempo se llamaba En los Tiempos de la Radia. No es cierto. Hago una recapitulación. En aquellos tiempos se llamaba Cúpula Empresarial. Y después en los tiempos de la radio con Oscar Mario Beteta, donde estuvimos muchos años colaborando. La vida nos fue llevando después a estar, como les decía, en la Dirección General de Televisión Educativa y el aprender también de tantas, tantas televisoras, radiodifusoras y de personajes enormes. Creo que es lo que ha marcado mi estilo. Mucha gente dice que mi estilo es loco, que mi estilo es muy de pueblo. Pero sí, a mí me encanta comunicar de esa manera. Pero si retomamos tu pregunta, ¿Quién es la persona que marca mi carrera en los medios de comunicación? Sin duda, Oscar Mario Beteta me parece que es uno de los que me dejó huella porque además es mi padrino, es mi mentor y es al que le debo la llegada a los medios de comunicación en México ya después a la postre en los Estados Unidos. Pero creo también que gente como Sonia Larcón, como Toño Andere, como Ángel Fernández y por qué no decirlo, el perro Bermúdez, han marcado también el camino que llevo en los medios de comunicación. Y nuestra emisora metarodstationpr.com donde no puedes escuchar desde tu celular, tableta o computadora la 24 hora donde escuchará éxitos de los 70, 80 y 90. ¿Cuántos años llevo? Pues ya son más de 20, la verdad que va prácticamente esta carrera con el nacimiento de mi hijo, un poco más quizá antes de que naciera. Yo insisto, tengo ese contacto por una parte con Oscar Mario Beteta y por otra parte con la Dirección General de Televisión Educativa donde se producían programas no solamente para esa dirección de Televisión de Gobierno en México, sino que también se producía cierto contenido que se iba curiosamente a Televisa. Así es de que ya estamos hablando de más de dos décadas de estar comunicando. Curiosamente, si a mí me preguntas lo que más me encanta o lo que más me gusta es narrar lo demás. Sin duda pudiera yo decir que no pasa nada si no lo hago. Además, hoy está en las redes sociales. Pero narrar me parece que es una de las cuestiones que más disfruto y como les decía, no solamente el boxeo, sino también el fútbol. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, te informa que estamos abiertos ofreciendo nuestro servicio de comida criolla en todas nuestras facilidades. En Caguas, Cuamo, Santisabel, Guayama, Ponce y Kishimi, Florida con Carry Out y servicio de Servicarro en Caguay en Ponce y servicio de delivery con la aplicación de Lochera. Y en Kishimi, en Florida con Uber Eats. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, te informa que estamos abiertos ofreciendo nuestro servicio de comida criolla en todas nuestras facilidades. En Caguas, Cuamo, Santisabel, Guayama, Ponce y Kishimi, Florida con Carry Out y servicio de Servicarro en Caguay en Ponce y servicio de delivery con la aplicación de Lochera. Y en Kishimi, en Florida con Uber Eats. ¿Para cuántos medios he trabajado? Mira, la verdad que son varios. El primero de ellos, sin duda, y el que más recuerdo porque fue el de arranque, Grupo Fórmula, Radio Fórmula y Telefórmula. Como dato curioso, yo empecé con un segmento pequeño que se llamaba Salud Física y Mental. No lo van a creer, duraba 30 segundos. Y en aquellos tiempos, llenar 30 segundos para mí era casi imposible. De hecho, le pedí de favor a mi señora que si bien tenía experiencia con los medios de comunicación, pero no estaba en ese momento produciendo que empezáramos a desarrollar ese segmento que se llamaba Salud Física y Mental en el programa de Oscar Mario Beteta. Insisto, 30 segundos, a veces ni salíamos o nos daban 20, ándale, échate algo. Pero fue creciendo la inquietud sobre todo y el hambre de comunicar que nos llevó esto a tener. No solamente el segmento con Oscar Mario, sino que el programa llamado Salud Física y Mental se dio en radio y televisión y tuvo cierto éxito en la República Mexicana. De ahí pasamos brevemente a lo que es Televisa por medio, como les decía, de lo que es la Dirección General de Televisión Educativa. Había ya algunos programas en donde yo no solamente narraba, me tocó hacer programas curiosos de viviendas, programas de gente de fitness, en donde estuve participando en México, en Televisa, en el Canal 4. Y de ahí nos vamos a los Estados Unidos, donde, bueno, la llegada fue difícil. Iniciamos, recuerdo, en una radiodifusora que tenía que recorrer millas y millas, digamos, allá en Miami, yo ubicándonos en los Estados Unidos, de lo que es Broward hasta el South Miami. Lejísimos, no recibíamos un centavo en los Estados Unidos, pero buscábamos la oportunidad. De ahí llegó lo que fue una estación local en Miami, a la que muchos seguramente han pasado o han visitado, que se llama La Poderosa. Después iniciamos con el grupo varal de Aline Luis Varaldi. De ahí pasamos a Gol TV, una televisora dedicada solamente al fútbol. Pero tuve la fortuna de, al mismo tiempo, estar en ESPN Deportes Radio de Miami. Ahí hablábamos muchísimo de boxeo, sobre todo de boxeo cubano y mexicano. Después de ESPN, nos vamos a Univision Deportes, donde trabajamos muchos años. Y la última experiencia que tengo con medios de comunicación es con Fox Deportes, que fue alrededor de un año, un año y pico. Pero sigo haciendo muchas cuestiones como freelancer, trabajando para Telemundo en algunos documentales, para Golden Boy Promotion, narrando peleas, algunas cosas para Top Rank. La verdad que no paramos, pero sí, si vemos el recorrido, he tenido la fortuna de estar en las grandes cadenas en México, Radio Fórmula, Televisa, en los Estados Unidos, Gol TV, ESPN, Univision Deportes y Fox Deportes. La cabaña Battle Grill en la avenida Dos Palmas, en Levy Town, con comida criolla. Nos especializamos en carne a la parrilla y el churrasco, más blandito y más sabroso de todo Puerto Rico. Y prueba nuestros especiales criollos, de martes a viernes, de once de la mañana a dos de la tarde, por tan solo 6.95, que te incluye un plato a escoger, agua o refresco, postre. Y también tenemos servicios de delivery, llamando al 784-8585. Cano's Pizza. Más de 45 años de sabor y servicio. Somos tercera generación. Somos los líderes en calzones en todo Puerto Rico. Y contamos con mil combinaciones de la rica pizza. 12 y 1, 1140 Avenida. Dos Palmas, en Levy Town. Llámenos al 12 y 1, 1140. Cano's Pizza. Bienvenido a Económica Autopar. A la clientela de Agua Buena, Económica Autopar y Pueblos Limítrofe. Queremos informarle que a partir de este miércoles y jueves, estaremos abiertos de nuevo a la mañana a 12 del mediodía por el momento. Recuerda, abiertos miércoles y jueves, de nuevo a la mañana a 12 del mediodía por el momento. Abierto, abierto, Agua Buena, Económica Autopar con piezas americanas, japonesas y extenso inventario y accesorio. Recuerde, Agua Buena, Económica Autopar. ¿Cómo va el boxeo en estos momentos, en este receso y qué tienen que hacer las comisiones y los promotores? Primero y principal, lo que tenemos que entender es que el boxeo pasa no a segundo, a décimo término. De importancia, obviamente. Lo vital en este momento, valga la redundancia, es la vida. Lo más importante que estamos aprendiendo, me parece, en esta etapa, que para muchos es de crisis y para mí es de aprendizaje, es que valoramos un abrazo, valoramos un saludo, valoramos un beso. Y curiosamente, ojo, curiosamente, aunque si ustedes se pueden pensar lo siguiente, tengamos uno, dos, tres o 20 carros estacionados en el estacionamiento o en la cochera, no podemos utilizar ninguno. De qué sirven los lujos, de qué sirve hoy el dinero, cuando no puedes ni siquiera viajar. Yo creo que esta lección, y mayormente de Dios, para los seres humanos, es lo más importante que me ha pasado en mi vida. El entender que literalmente no somos absolutamente nada, pero tenemos que buscar un poco dentro de nosotros. Creo que hemos sido malagradecidos, no solamente con la vida, sino con Dios. Le hemos dado la espalda, literalmente, y lo platicaba recientemente con el travieso Arce. Tenemos que, insisto, poner las prioridades distintas. Mucha gente dice, vamos a regresar a la normalidad. ¿Cuál es la normalidad? La normalidad ya nunca va a ser la misma. En Los Ángeles, California, donde resido, se habla de que hay recomendaciones de que prácticamente, y quizás en exageradas, nunca más te vuelvas a saludar de mano. Me parece exagerado, pero tampoco imposible. Así es de que ya, llegando al tema del boxeo, ¿qué tienen que hacer? Primero y principal, cuidarse, entender los tiempos, no acelerar las cosas. Ha habido ciertas ideas de hacer boxeo cerrado. Yo creo que valdría la pena esperar, con mucha conciencia y mucha tranquilidad, a que Dios nos permita regresar a trabajar en todo sentido. Primero, promotores, empezar ya a calentar motores. Seguramente en septiembre pudiéramos estar viendo las primeras peleas de boxeo. Las comisiones también estar preparadas para que los atletas regresen en buena condición. Pero creo que lo primero y principal que tienen que hacer las comisiones y los promotores es enviar el mismo mensaje que envían las autoridades. Decirles a sus púgiles que no desesperen. Bobarum ya lo está haciendo. Y por supuesto a las comisiones, esperar y no dar ninguna autorización hasta que no estemos todos libres de algún riesgo en cuanto al coronavirus se refiere. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, te informa. Estamos abiertos ofreciendo nuestro servicio de comida criolla en todas nuestras facilidades. En Caguas, Cuamos, Santisabel, Guayama, Ponce y Kisimi, Florida, con Carry Out. Y servicio de Service Carro en Caguay en Ponce. Y servicio de delivery con la aplicación de Lochera. Y en Kisimi, en Florida, con Uber y... Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, te informa. Estamos abiertos ofreciendo nuestro servicio de comida criolla en todas nuestras facilidades. En Caguas, Cuamos, Santisabel, Guayama, Ponce y Kisimi, Florida, con Carry Out. Y servicio de Service Carro en Caguay en Ponce. Y servicio de delivery con la aplicación de Lochera. Y en Kisimi, en Florida, con Uber y... A ver, qué boxeador boricua veo con un futuro enorme para ser campeón del mundo. A ver, primero y principal, yo creo que hay dos que para mí serán campeones del mundo tarde o temprano. El primero de ellos, Christopher, el pitufo Díaz, que ha tenido dos descalabros, pero con rivales complicadísimos. Pero estoy cierto de que Christopher, el de Barranquitas, Puerto Rico, seguramente el pitufo será campeón del mundo. No sé si en 26, 30 o hasta en 35, aunque es bajito de estatura. Y el otro es Félix, el diamante verdejo, que en su momento estaba llamado a ser la nueva cara de la Isla del Encanto en cuanto al boxeo se refiere. Sin embargo, hay un peleador de sangre boricua que reside en Nueva York, que ustedes seguramente conocen y ubican muy bien. De Chosen One le dicen Edgar Berlanga, quien tiene 13-0 con 13 knockouts, pero resulta que no solamente llama la atención el 100% de knockout, sino que en todas sus peleas, este hombre que tiene sangre de la tierra de la vitamina M, la del mofongo, 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 ha noqueado a todos sus rivales en el primer capítulo. Creo que ese es uno de los prospectos enormes, pero no olvidemos, y ojo boricuas, no sean injustos con verdejo y no sean injustos con el pitufo. Van a ser campeones del mundo y cierro diciendo que Ángel Tito Acosta y el explosivo Machado seguramente se volverán a coronar, porque si algo tiene ese par de grandes amigos y peleadores, es disciplina, es amor por el boxeo y además una estatura de caballeros. Así es de que hay futuro en cuanto al boxeo boricua se refiere. Y nuestra emisora, metarockstationpr.com, donde nos puedes escuchar desde tu celular, tableta o computadora, la 24 hora, donde escuchará éxitos de los 70, 80 y 90. Que si creo que las cadenas deportivas han perdido audiencia por no dar deportes en vivo, pero no pasa solamente por los eventos en vivo. En mi caso particular, en No Puedes Joder Boxeo, han bajado las vistas en los noticieros. La gente quiere y creo que está refugiada mucho en la lectura, mucho en la música y mucho sobre todo en las series. Seguramente Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Disney Plus, tienen muchísima gente, entre ellos me incluyo, que estamos viendo y devorando series. Pero series que nos dejen algo. Ahora, seguramente habrán caído los números en las televisoras. Hay una cuestión que a mí en lo particular me parece ridícula, que están haciendo muchos con el fútbol mexicano. Jugar de manera virtual los partidos en esto que se llama Xbox, Nintendo. No entiendo nada porque nunca me gustaron los juegos de video, pero ahora están pasando esos partidos. Yo creo que es una medida más de desesperación que de agradar al público. Entiendo que algún día va a regresar el fútbol mexicano, algún día regresará el boxeo, algún día regresará la NFL. Pero sin duda entiendo que son medidas de desesperación porque no olvidemos también que las televisoras tienen compromisos con sus empleados, compromisos con sus patrocinadores que seguramente les exigen ratings y en base a eso les pagan. Pero sí, sin duda han bajado los números, pero no solamente para las cadenas deportivas. Han bajado los números para todos, para todos y cada uno. Pero bueno, podemos agarrar un buen libro, ¿no? Podemos revivir eventos pasados y sobre todo escuchar buena música que se nutre el alo. La cabaña Paddle Grill en la avenida Dos Palmas en Levy Town con comida criolla. Nos especializamos en carne a la parrilla y el churrasco más blandito y más sabroso de todo Puerto Rico. Y prueba nuestros especiales criollos de martes a viernes de once de la mañana a dos de la tarde por tan solo 6.95 que te incluye un plato a escoger, agua o refresco, postre. Y también tenemos servicios de delivery llamando al 784-8585. Canos Pizza, más de 45 años de sabor y servicio. Somos tercera generación. Somos los líderes en calzones en todo Puerto Rico. Y contamos con mil combinaciones de la rica pizza. Dos y uno, once cuarenta avenida. Dos Palmas en Levy Town. Llámenos al 261-1140. Canos Pizza. Bienvenido a Economic Auto Bar. A la clientela de Abobuena, Economic Auto Bar y Pueblos Limítrofe. Queremos informarle que a partir de este miércoles y jueves estaremos abiertos de nuevo a la mañana a 12 del mediodía por el momento. Recuerda, abiertos miércoles y jueves de nuevo a la mañana a 12 del mediodía por el momento. Abierto, Abobuena, Economic Auto Bar. Con piezas americanas, japonesas y extenso inventario y accesorio. Recuerde, Abobuena, Economic Auto Bar. A tu pregunta acerca de si es tiempo de que los eventos deportivos se vayan ya de lleno a las redes sociales que han tomado una fuerza enorme. Yo sí te puedo hablar con mucha categoría, con mucho conocimiento de causa y porque estoy dentro de este negocio de las redes sociales. Si bien hago algunas cosas de freelancer para televisión convencional. Pero creo que hoy las vitrinas o los streaming que le llaman en inglés seguramente serán no el futuro sino el presente a cortitito plazo. ¿Por qué? Porque la gente ya no ve televisión. No es que la televisión murió. La televisión está cambiando, está permeando, está siendo distinta y hay que entenderla. Pero de que definitivamente se irán los eventos deportivos desde campeonatos mundiales de boxeo, la Copa del Mundo para poder disfrutarla en tu teléfono. En donde por cierto, fíjense lo que son las cosas. Yo estoy grabando con ustedes esta entrevista. Pues quiere decir que todo estará más a la mano. Y creo que no pasa tanto por el nivel de, a ver, de novedad que hay en las redes sociales. Es una cuestión muy sencilla que yo analizo y que las televisoras no entienden. Es más, son burros y son necios. Fíjense la combinación tan triste. Y además de que son burros y son necios, son burros y necios con iniciativas. ¿A qué voy? Si ustedes llegan a un restaurante hoy en día, seguramente piden una carta. En base a la carta, ustedes escogen lo que les da la gana comerse. No lo que el restaurante dice. En el caso de la televisión, dice el noticiero hasta las seis. Y te lo tienes que chutar a las seis porque yo digo, no señores, la televisión cambió. Y además tú no vas al restaurante el día que se le dé la gana al restaurante decirte vienes. Tú ves el contenido, dónde, cuándo y cómo te da la gana. Por eso creo que las redes sociales están ganando mucho terreno a la televisión convencional. Insisto, no es que murió. Hay que saber entregarla. Hay que conocer los públicos a los que vamos. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, no lo podemos negar. El mercado es mayormente, y hablo de números, números, es mexicano. Bueno, si tú en un mercado tan mexicano, en los medios de comunicación, pones un narrador venezolano, error, error grave. Porque no es el mismo sabor, porque no es lo que la raza necesita. Si nos vamos a la isla del encanto, donde he estado en funciones que hace DirecTV o así hasta hace poco, los comentaristas, los narradores son boricuas. No vas a llevar a un narrador de Uruguay o no vas a llevar a un narrador de Argentina. Porque el boricua quiere escuchar de su gente, como habla su gente y como siente su gente. Entonces, las televisoras están completamente perdidas, primero y principal, en no atender a su mercado, como debe ser. Yo te lo digo como un cliente más mexicano. Si tú a mí me pones un venezolano y además sin conocimiento de causa en el boxeo, lo que hago es cambiarle y busco hacerlo o escucharlo en inglés, que es lo que está pasando con mucho mexicano. Independientemente que el mexicano sea de primera, segunda o tercera generación, el mexicano le gustan los tamales. Al mexicano le gusta la Virgen de Guadalupe. Y si no, ahí les voy con esto para que vean que soy mexicano de verdad. Entonces, nos gustan las carnitas, nos gustan los tacos y el boxeo nos gusta como a nosotros nos sabe. Insisto, no es nada contra nadie, es simplemente decir y abrir la boca porque nadie se atreve a decirlo. Nadie se atreve a decir que el boxeo en los Estados Unidos lo paga mayormente el mexicano. Por ahí seguramente vienen los boricuas después y habrá una cierta pero muy pequeña cantidad de argentinos que les gusta mucho el boxeo. Seguramente también en Nicaragua, pero ¿cuántos pueden ser los nicaragüenses que hay en los Estados Unidos? Entonces, es una cuestión de mercado que tiene que ver con la pregunta que me hacías. Si hoy los eventos deportivos se tienen que ir a las redes sociales, sí. Pero aún así, en las redes sociales como es The Zone, no están entendiendo a su mercado. Revisen lo que están entregando estas plataformas y se están equivocando de mercado. Por eso las cosas le han sido tan complicadas a The Zone con los mexicanos. Porque a donde vayamos, y esto me lo han dicho varios boricuas, llevamos nuestra cultura intrínseca y somos muy patriotas. Tenemos un defecto enorme los mexicanos. Un defecto horrible. No nos apoyamos entre nosotros, pero de que consumimos lo nuestro, lo consumimos. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, te informa. Estamos abiertos ofreciendo nuestro servicio de comida criolla en todas nuestras facilidades. En Caguas, Cuamo, Santisabel, Guayama, Ponce y Kisimi, Florida con carry out y servicio. De Servi Carro, en Caguay, en Ponce y servicio de delivery con la aplicación de Lochera. Y en Kisimi, en Florida con Uber y... Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, te informa. Estamos abiertos ofreciendo nuestro servicio de comida criolla en todas nuestras facilidades. En Caguas, Cuamo, Santisabel, Guayama, Ponce y Kisimi, Florida con carry out y servicio. De Servi Carro, en Caguay, en Ponce y servicio de delivery con la aplicación de Lochera. Y en Kisimi, en Florida con Uber y... Y nuestra emisora, metarockstationpr.com, donde nos puedes escuchar desde tu celular, tableta o computadora, la 24 horas, donde escuchará éxitos de los 70, 80 y 90. Finalmente, un mensaje a la fanaticada del boxeo. ¿Qué te puedo decir? Si yo siempre lo digo, Puerto Rico es mi segunda patria. Si yo no fuera mexicano, sería boricua. El agradecimiento que tengo al fanático de Puerto Rico es enorme. Porque es un fanático que es crudo, sí. Que es muy duro con sus comentarios hacia sus mismos peleadores. Pero, en Puerto Rico, conocen y conocen mucho acerca del boxeo. Así es de que me permito, en primera instancia, mandar un abrazo cariñoso y respetuoso a la tierra de la vitamina M. La del mofongo, mofongo, mofongo. Donde la gente me quiere, donde la gente me abraza. Y donde la gente, literalmente, me hace sentir un puertorriqueño más. Un boricua más. Si es en Caguas. Si es en Isla Verde. Donde quiera que me encuentre, en la ida del encanto, me siento en casa. Porque, además, el boricua se parece mucho al mexicano. Nos gusta el boxeo. En este caso, a mí no, pero al mexicano sí. Nos gusta el chupe, pues, como pueblo. O sea, tomar. Pero, también nos encantan, seguramente, las bellas mujeres que tenemos en nuestros países. Y somos gente muy parecida en este sentido. Yo creo que el boricua y el mexicano se parecen. Porque el boricua no te va a estar buscando pleito. Pero, si lo buscas, lo vas a encontrar. En el mexicano pasa igual. La gente nos mide mal porque somos educados. Porque a mí me consta que en los restaurantes de Puerto Rico, la gente se levanta y te dice buen provecho. En México igual. Pero no le pisen los talones. No le pisen los callos. A un mexicano o a un boricua. Porque, literalmente, como decimos en México, te va a partir la madre. Así es de que eso es lo que nos une. Y, hablando ya de mi raza mexicana, ¿qué te puedo decir? Orgulloso de ser mexicano. Muy orgulloso, debo decir, de ser mexicano. Porque transpiro verde, blanco y rojo. Pero, también tengo muchas patrias que me he robado. Como es Puerto Rico, como es Nicaragua, de donde era mi padre. Hoy los argentinos me quieren mucho. Y yo tengo, realmente, solo agradecimiento. Así es de que, sí, un abrazo cariñoso y respetuoso a toda la gente que nos sigue en las redes sociales. En esta cosa, que ustedes saben cómo nació, que se llama No Puedes Jugar Boxeo. Un bebé que hoy se ha vuelto un adulto enorme. Y que la gente del boxeo en español sigue. Yo no tengo más que agradecimiento por seguirnos. Y me permito, hablando de seguir, pedirles lo siguiente. Síganme en mi canal de YouTube. No Puedes Jugar Boxeo en las redes sociales para servirles en Twitter. Arroba Ernesto Amador. Y en Instagram, arroba Amador Ernesto. Querido Metal, te mando un fuerte abrazo con todo cariño y respeto. Y gracias por la oportunidad de esta charla. De esta charla entre amigos. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, te informa. Estamos abiertos ofreciendo nuestro servicio de comida criolla en todas nuestras facilidades. En Caguas, Cuamo, Santisabel, Guayama, Ponce y Kisimi, Florida. Con carry out y servicio de service carro en Caguay en Ponce. Y servicio de delivery con la aplicación de Lochera. Y en Kisimi, en Florida, con Uber Eats. La cabaña Palo Grill en la avenida Dos Palmas en Levy Town. Con comida criolla. Nos especializamos en carne a la parrilla y el churrasco. Más blandito y más sabroso de todo Puerto Rico. Y prueba nuestros especiales criollos de martes a viernes. De once de la mañana a dos de la tarde. Por tan solo $6.95 que te incluye un plato a escoger, agua o refresco, postre. Y también tenemos servicio de delivery. Llamando al 784-8585. ¡Muy bien! Música Comencé hace 17 años a hacer todo esto del mundo del periodismo luchístico. Comencé con la revista Superlucha de México y su portal internet superlucha.com y de ahí comencé después a trabajar con la revista Pro Wrestling Illustrated de Estados Unidos. Hoy día, hace algunos días, comencé a trabajar también con una revista de la India, así que próximamente van a estar viendo trabajos míos en esa revista. Y pues también he trabajado con algunos otros medios digitales, revistas como Lucha Libre de Puerto Rico y la revista Wrestling Time de Puerto Rico. Y nuestra emisora, MetaRockStationPR.com, donde nos puedes escuchar desde tu celular, tableta o computadora, las 24 horas, donde escuchará éxitos de los 70, 80 y 90. Pues mira, he ido a cubrir eventos a República Dominicana, varios estados de Estados Unidos, he estado casi 17, 18 veces en México, he estado en Argentina, en Brasil, he estado en Italia, recientemente estuve en Qatar, en el Medio Oriente, cubriendo el evento de la empresa Qatar Pro Wrestling. Canos Pizza, más de 45 años de sabor y servicio, somos tercera generación, somos los líderes en calzones en todo Puerto Rico, y contamos con mil combinaciones de la rica pizza, 12 y 1, 1140 Avenida, Dos Palmas en Levitown, Llámenos al 261-1140, Canos Pizza. Bienvenido a Economic Auto Bar. A la clientela de Abobuena, Economic Auto Bar y Pueblos Limítrofe, queremos informarle que a partir de este miércoles y jueves, estaremos abiertos de nuevo a la mañana, a 12 del mediodía por el momento. Recuerda, abiertos miércoles y jueves, de nuevo a la mañana, a 12 del mediodía por el momento. Abierto, Abobuena, Economic Auto Bar, con piezas americanas, japonesas, y extenso inventario y accesorio. Recuerde, Abobuena, Economic Auto Bar. La cabaña para Grill, en la avenida Dos Palmas, en Levitown, con comida criolla, nos especializamos en carne a la parrilla, y el churrasco, más blandito y más sabroso de todo Puerto Rico, y prueba nuestros especiales criollos, de martes a viernes, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, por tan solo 6.95, que te incluye un plato a escoger, agua o refresco, postre, y también tenemos servicios de delivery, llamando al 784-8585. Bueno, la industria de la lucha libre, en este momento, antes de la llegada del COVID-19, estaba nuevamente en ascenso, por esta alianza, por lo menos en lo que me refiero aquí, en Puerto Rico, todo lo que estaba sucediendo, con esa alianza, entre Idol Luay e Idolo Idolo Lucí, pues estaba motivando al fanático nuevamente, a estar asistiendo a las canchas, y son pilares que muchos de los fanáticos siguen, como un Sabio Vega, un Rey González, que básicamente son de los nombres grandes, en Idol Luay, Sabio Vega, Idolo Idolo Lucí, pues Rey González, y esta alianza, con los nuevos talentos, que estamos teniendo acá en Puerto Rico, en estas dos empresas, pues ha sido el interés de muchos de los fanáticos, y las otras empresas, pues la liga Wrestling, haciendo sus eventos ahora, en el 24 Hour Market, y Sedol Luay, también haciendo sus eventos, entre las otras empresas alrededor de Puerto Rico, también haciendo sus eventos, pues poco a poco, la lucha libre nuevamente, va tomando forma, pero probablemente con la llegada de este virus, pues ha detenido todo, y nuestra emisora, MetaRockStationPR.com, donde nos puedes escuchar, desde tu celular, tableta o computadora, la 24 Hora, donde escuchará, éxitos de los 70, 80 y 90. Sobre la comisión de lucha libre, por lo menos el plan, que se establece en México, es que para un luchador, obtener su licencia, de luchador profesional, debe pasar unos exámenes médicos, y la prueba final, es arriba de un cuadrilátero, con tres luchadores, tres leyendas, de la lucha libre, que van a indicarle a ese prospecto, haz tal movida, haz este ejercicio, corre las cuerdas, este lance, todas esas movidas, se las van indicando, estos tres luchadores, que son veteranos, y de ahí ellos, ellos certifican a este talento, si está apto y capacitado, para ser un luchador, profesional, de esa manera, yo pienso que aquí en Puerto Rico, se podría establecer, ese formato, y darle esa seguridad, a esos luchadores, de que si, en efecto, pues lleven ya un tiempo, entrenando lucha libre, aproximadamente un año, un tiempo razonable, y ya una vez, pase este tiempo, va a esta, a esta práctica, con estos tres luchadores, donde le van a estar solicitando, que haga, que ejecute estas movidas, y si, y si cualifica, si está todo en orden, pues ya entonces, le hacen entrega, de su licencia, como luchador profesional, podría ser una de esas, medidas, para que todo esto, se pueda arreglar de una vez, y por todas, y brindarle la licencia, de luchador profesional, a un luchador profesional, de verdad, Víctor Pollo, el maestro, del pollo asado, te informa, que estamos abiertos, ofreciendo nuestro servicio, de comida criolla, en todas nuestras facilidades, en Caguas, Cuamos, Santisabel, Guayama, Ponce, y Kisimi, Florida, con carry out, y servicio, de service carro, en Caguay, en Ponce, y servicio de delivery, con la aplicación, de lochera, y en Kisimi, en Florida, con Uber, y, la cabaña, Palo Grill, en la avenida, Dos Palmas, en Levy Town, con comida criolla, nos especializamos, en carne a la parrilla, y el churrasco, más blandito, y más sabroso, todo Puerto Rico, y prueba, nuestros especiales, criollos, de martes a viernes, de once de la mañana, a dos de la tarde, por tan solo, 695, que te incluye, un plato a escoger, agua o refresco, postre, y también tenemos, servicios de delivery, llamando al, 784-8585. Sobre, las mil empresas, que hay en Puerto Rico, no es malo, pero si, debe haber, una regulación, donde la, la comisión, de lucha libre, lo establezca, y vele, por todas esas empresas, que estén, en ley, que cada una de estas empresas, pague todos sus permisos, tenga su, todos sus seguros, al día, y, no hay problema, que en Puerto Rico, tengamos, 4 o 5 empresas, grandes, y tengamos, 100 empresas, pequeñas, pero que todas, corran bajo su, sus reglamentos, y sus documentos, oficiales, entiendo que, no, no está mal, para que, verdad, para que, el talento, siga expandiéndose, y, y creciendo, pero todo, bajo, eh, contratos, y bajo, seguros, y, y bajo documentos legales, eh, la comisión, debe, debe estar de mano, debe, estar, trabajando, mano a mano, con cada una de las empresas, para que, esté, al tanto, de que, todo, esté corriendo, verdad, pero, todo esto, pues, se debe, se debe trabajar, con un plan, eh, de la mano de la comisión, y que sea todo, algo, verdad, eh, algo constante, ¿no? De un mes, dos meses, y, 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 estés visitando los eventos, y, y, y todas las compañías, porque no es justo que una compañía gaste dinero, tenga todo su seguro, todos sus documentos al día, y las demás, pues, no, entonces, eh, si le exiges a una compañía, que tenga todos sus documentos al día, pues, exígele también a las 50, 60 empresas que están atrás, que también tengan sus documentos al día, sino, pues, que no hagan eventos, pero, verdad, ya eso es un mecanismo de la comisión que deja o no deja correr eventos de lucha libre a estas compañías que operan con perlizos o con algunas que no operan con perlizos de gana. Canos Pizza, más de 45 años de sabor y servicio, somos tercera generación, somos los líderes en calzones en todo Puerto Rico, y contamos con mil combinaciones de la rica pizza, 261-1140, Avenida, Dos Palmas, en Levy Town, llámenos al 261-1140, Canos Pizza. Bienvenido a Economic Auto Bar. A la clientera de Abobuena, Economic Auto Bar y Pueblos Limítrofe, queremos informarle que a partir de este miércoles y jueves, estaremos abiertos de nuevo a la mañana a 12 del mediodía por el momento, recuerda, abiertos miércoles y jueves, de nuevo a la mañana a 12 del mediodía por el momento, abiertos, Agobuena, Economic Auto Bar, con piezas americanas, japonesas, y extenso inventario, y accesorio, recuerde, Agobuena, Economic Auto Bar. La cabaña, Pal and Grill, en la avenida Dos Palmas, en Levy Town, con comida criolla, nos especializamos en carne a la parrilla, y el churrasco, más blandito y más sabroso de todo Puerto Rico, y prueba, nuestros especiales criollos, de martes a viernes, de 11 de la mañana, a 2 de la tarde, por tan solo 6.95, que te incluye un plato a escoger, agua o refresco, postre, y también tenemos servicios de delivery, llamando al 784-8585. Que yo les recomiendo a la compañía, a los fanáticos, pues los fanáticos que apoyan el deporte de la lucha libre, que es nuestro deporte, nuestro deporte favorito, por decirlo así, y que asistan, que asistan para muchas personas, la lucha libre no es un deporte, para otras sí, pero bueno, que asistan a cada uno de los eventos, si les gusta o no les gusta, lo pueden criticar, ¿verdad?, pero pagando un boleto, y entiendo, ¿verdad?, que puede ser una crítica constructiva a la empresa, ya sea buena o mala, pero todo lo que el fanático escribe, en las redes sociales de la empresa, la persona encargada, que corre esa página, lo lee todo, lo lee todo, y si todos los fanáticos dicen, esto no me gusta, esto no me agrada, pues sencillamente, la empresa debe ajustar tornillos, y ver si, ¿verdad?, si eso que están haciendo, al fanático no le agrada, que al final, todo lo que se está haciendo, la lucha libre es para un fanático, y si ese fanático, no le gusta lo que está viendo, pues, no te va a comprar un boleto, pero si le gusta lo que está viendo, pues, ahí está, va a ir a comprar un boleto, y básicamente a las empresas, pues, que le inviertan dinero, que le inviertan dinero a su producto, comprar cámaras, comprar luces, comprar detallitos, comprar muchos detalles, en luces, en máquinas de humo, todos esos detalles, a una empresa, pues, le va a dar ese plus, donde un fanático llega, quizás a una empresa independiente, o a una empresa de las grandes, que conocemos, y llega, y no se tenga que, que encontrar con una cortina negra, pues, esa cortina negra, vamos a ponerle luces, vamos a ponerle una máquina de humo, el logo de la empresa, son detallitos pequeños, pero, hacen la diferencia, el ring, ponerle faldetas, ponerle, los esquineros, tratar de, de mantener ese ring, en buenas condiciones, para que el fanático diga, esta es una empresa pequeña, independiente, como le dicen, pero, pero que se vea bien, que el fanático diga, me dio gusto, invertir esos cinco, o esos 10 dólares, en esta empresa, así que, pues, básicamente, esos son los puntos, pues, que yo le tengo que decir, en esta entrevista, y muchas gracias, a todos los que me están viendo.